Sí, siguen comprando, pero por ejemplo, el que te llevaba a Malboro te lleva una línea más barata o se van a la otra marca o buscan, dan vuelta a ver cuál es más barata y llevan. O sea, y no fuman la misma cantidad. La gente está mermando de fumar, pero bueno, siempre está el que fuma. Siempre está el que fuma. Aumentaron. Bueno, el cigarrillo en principio se vuelve a esa costumbre en épocas de crisis donde se compran sueltos, dame dos, dame tres cigarrillos o todavía quieren el atado. No sé, hay gente que busca de a dos, de a uno, no llevan medio porque no lo podés cortar, pero si no llevan medio. No, no, sí, llevan suelto y bueno, hay gente que en vez de fumarte el de 20, te fuma el de 10. Bien. ¿Cuánto cuesta un atado de cigarrillo promedio? ¿60, 70 pesos, 80 pesos? No tengo ni idea. 70 pesos, 60. Bien, más o menos. Más o menos, sí. Bien. Y al quiosquero, ¿le conviene vender cigarrillos? ¿Sigue siendo un negocio? No, hoy no. Antes vos tenías el cigarrillo que lo usabas, por ejemplo, como llamador. Hoy la gente te busca el cigarrillo, uno, dos, y se va. No, 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 no te compra como antes que llevaba el caramelo, o sea, ya no. Y hoy no conviene, los costos no, o sea, los impuestos son más altos de la ganancia del cigarrillo. Claro. Entonces no conviene. Todo el mundo dice que la ganancia por el cigarrillo también es mínima. Esto también es importante para el quiosquero. Digo, cuando no tenés un porcentaje significativo de la ganancia del producto, es un porcentaje ínfimo en relación a lo que cuesta. Sí, el porcentaje creo que es el 0,4, o sea, que es rebajo. Pero si vos sumás la ganancia, ¿qué es? Pero vos le sumás los impuestos. La mayoría de los quioscos los han pasado a responsables en cripto. Entonces los impuestos son más, el contador es más gasto. No, hoy no conviene. Hoy no conviene vender cigarrillos. Y además, desde hace años no se puede tener publicidad en ninguna parte sobre marcas de cigarrillos. No, no podés tener nada de publicidad. Vos vas a encontrar la mayoría de las cigarreras que están todas en blanco. Y bueno, vendés. ¿Qué origina esto? Que la gente venda truchos. Claro. Porque es más barato, porque no paga impuestos. O sea, lamentablemente origina esto. O sea, si vos que... O sea, nosotros por ejemplo no vendemos. Pero, o sea, el 90% está vendiendo. Pero... Entonces, bueno, ¿qué haces? Obviamente. ¿Querés tratar de vender, de obtener alguna ganancia? No vendés los oficiales y vendés los que son contrabandeados. Y hay gente que lo está haciendo. O sea, nosotros seguimos vendiendo o apostando al oficial. Pero, o sea, la ganancia... Nula. No da. 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 ¡Gracias!